¿Qué haces en mi casa? Buenos días. Ya sé que no soy bien recibida en esta casa, pero francamente me da igual. Vengo a hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Ha intentado usted matarme? ¿Qué clase de delirio es ese? Ojalá lo fuera. De esa manera no tendría yo a una inspectora joven y valiente postrada en una cama de hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Silvia, lo sé. Álvaro me tiene al corriente. Entonces, ¿es usted consciente de que la situación es crítica? Álvaro y yo estamos muy preocupados. Pues, el coma inducido tiene muy mala pinta. Pero yo a ella no le deseo ningún mal. Al contrario que a mí, ¿no es eso? Pues mira, sí. Todo lo malo que te pase me parecerá poco. Y no pierde usted ocasión en decírmelo. Por eso creo que fue usted quien pagó al sicario para que disparara en el aparcamiento del centro comercial. Esa es una acusación muy grave, inspectora. ¿Qué hacía usted en ese mismo aparcamiento el otro día? ¿Qué estaba? ¿Anotando mis costumbres para comunicárselas al matón? ¿Por qué se puso tan nerviosa? ¿Por qué se puso a temblar cuando mi marido y yo la descubrimos? ¿El otro día? No sé, no lo recuerdo. De verdad, señora Soler, hay veces que no sé si tiene usted Alzheimer o memoria selectiva. Pues fíjate, yo hay cosas que no olvido. Mira. ¿Ves? Esta pelota era de mi hijo, Ricky. Por eso no la puedo tirar. Porque me recuerda a él. Tampoco me puedo olvidar de mi hijo. Por aquí y por toda la casa. Ni de su risa, ni de su voz, ni de cómo era. Ni tampoco a la asesina de mi hijo. Si está usted detrás del sicario, le juro que acabará en la cárcel. Encontraré las pruebas que lo demuestren. No. 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 Gracias por ver el video